Fue víctima de su padre, se casó a los 17 años y fue arrestado en varias ocasiones. Esta es la trágica vida de Maculay Culkin. Maculay Culkin nació en Nueva York, hijo de un taxista y una telefonista. Creció junto a sus seis hermanos y la familia vivía en un pequeño apartamento en Manhattan. Culkin se inició en la actuación desde muy pequeño con el apoyo de su padre, quien a su vez ejerció como su manager y su primer papel fue en la obra de teatro El Cascanoeces, donde destacó con su habilidad para el ballet. Solamente logró cursar el primer grado en la escuela, de ahí en adelante todo se volvió relacionado a su debut en el cine con la película Mi Pobre Angelito. Después de este éxito, el padre de Maculay se convirtió en un manager tóxico pero poco inteligente. Maculay Culkin negociaba precios altos para películas de su hijo, obsesionado imponía condiciones absurdas para grabar, hasta llegó a meter mano en dos millones. Maculay ha dicho en distintas ocasiones que no la pasaba mal, que se divertía, vivía en un mundo de ensueño, pero nunca tuvo una infancia normal donde podría salir a jugar con niños de su edad. Lo había obligado durante tantos años a actuar como un adulto, que naturalmente ya se sentía como uno, pero sin las armas necesarias para enfrentar sus problemas. Al no ir a la escuela, sufría mucho por no tener amigos, por lo que a los 11 años Michael Jackson se convirtió en su mejor amigo. Sus historias de vida eran tan parecidas que se volvieron inseparables. Michael nombró a Culkin padrino de su hija Paris. Años más tarde, Maculay testificó a favor del cantante en uno de sus procesos penales, pues negó cualquier situación de agresión física y afirmó que él nunca vio ni vivió ninguna situación incómoda con Jackson. La última vez que se encontraron fue en el baño de la audiencia donde Jackson era acusado, se cruzaron casualmente, se dieron un abrazo y nunca se volvieron a ver. Por otro lado, el pequeño Maculay menciona que su padre estaba celoso de todo su éxito, pues con solo 10 años ya había logrado lo que alguna vez él había deseado para su carrera. Le tenía tanta envidia a su hijo que incluso lo agredía físicamente, por lo que la separación de sus padres fue el parteaguas de su carrera. Sus padres no estaban oficialmente casados, por lo que tuvo que demandarlos por 17 millones de dólares. Pidió su emancipación, es decir, se volvió legalmente mayor de edad y pidió que la fortuna que había ganado la pusieran en resguardo. Esa decisión puso a salvo su futuro económico. Se calcula que había generado alrededor de 20 millones de dólares. Después de esta situación, Maculay Culkin se retiró del ojo del público. La decisión parecería pasajera, pero el alejamiento se fue convirtiendo casi en permanente. Después de separarse de sus padres, se casó con la actriz Rachel Miner a los 17 años, pero su matrimonio duró solo dos años y se divorciaron. Un tiempo después comenzó una relación con la actriz Mila Kunis. Todos pensaban que los dos se casarían, sin embargo, después de ocho años se separaron. Cayó en una gran depresión, pues muchos de sus admiradores notaban que había caído en malos hábitos, como es el consumo de sustancias ilícitas. Él asegura no tener ningún problema de adicciones, pero sí ha sufrido varios altibajos en su vida personal a lo largo de los últimos años. Sobre todo cuando fue detenido en el 2004 por posesión de sustancias ilícitas y grandes cantidades de medicamentos prescritos. Diferentes medios afirmaban que gastaba alrededor de 6 mil dólares diarios en compra de sustancias ilícitas. Inmediatamente él salió a desmentir estas noticias, pero nadie le creyó. Las fotos lo mostraban muy delgado, pero en especial ya no tenía éxito. Actualmente está en una relación desde el 2017 con la actriz Brenda Song. El actor asegura que ella ha cambiado su vida para bien y juntos celebraron el nacimiento de su primer hijo iniciando el 2021. Macaulay Carson Culkin nació en Manhattan, Nueva York, el 26 de agosto de 1980 y se convirtió en una de las estrellas más famosas y prometedoras del cine cuando solamente tenía 10 años. Amigos, ¿qué les parecieron estos datos? ¿Se quedaron con el ojo cuadrado al igual que yo? Estaré leyendo sus comentarios, los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!